¿Te preocupa tu privacidad en Snapchat? En este útil vídeo, te mostraré cómo hacer que tu cuenta de Snapchat sea privada. De esta manera, sólo las personas que apruebas pueden ver tus instantáneas e historias. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final. En primer lugar, abramos la aplicación Snapchat y luego toquemos su icono de Bitmoji en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez que esté en la página de perfil, toque el icono de engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla. Así que ahora lo que desea hacer a continuación es desplazarse hacia abajo hasta que vea una sección llamada Control de Privacidad. Una vez que lo encuentre, toque la primera opción Contáctenos que puede contactarlo directamente con instantáneas, llamadas, chats, etc. En este momento esto está configurado para todos. Entonces, para que la cuenta sea privada, cambie esto a amigos. Y ahora sólo tus amigos pueden contactarte. Después de eso, regrese y toque ver mi historia. Cámbielo a solo amigos. También puede tocar personalizado y bloquear a ciertos amigos para que no vean su historia. Ahora regrese y toque ver en Kikade y desea desmarcar este show main Kikade. Ahora tu cuenta no se mostrará en Kikade. Vuelva a la pantalla de configuración y toque ver mi ubicación. Así que ahora tienes un par de opciones diferentes para elegir. En este momento, está configurado en Mis amigos, lo que significa que todos tus amigos pueden ver tu ubicación. La segunda opción es que Mis amigos acepten. Si seleccionas eso, puedes bloquear a algunos de tus amigos para que no vean tu ubicación. Y el tercero, sólo estos amigos. Si seleccionas ese, puedes seleccionar amigos específicos y sólo esos amigos seleccionados podrán ver tu ubicación. Y en la parte superior del modo fantasma. Si activa esta opción, su ubicación se ocultará a todos. Entonces, para el propósito de este vídeo, voy a seleccionar modo fantasma. Seleccione la duración durante la que desea que se habilite el modo fantasma. Y ahora mi cuenta de Snapchat es completamente privada. Así que eso concluye este tutorial. Si tiene alguna pregunta sobre todo este proceso, hágamelo saber en la sección de comentarios a continuación. Y si este vídeo te ayudó, por favor dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos, y que tengas un buen día.